El jurista Germán Orozco manifestó que los recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto en la Corte Suprema de Justicia por las diferentes leyes afirma que no cree que esos recursos vayan a ser fallados favorablemente, pero que es una forma de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial. Las leyes represivas que está utilizando el gobierno como la ley de Mordaza, o sea la ley de ciberdelitos, la ley de agentes extranjeros y en todos estos casos pues notamos ese afán del gobierno de controlar a la sociedad y muchas personas están interponiendo recursos de inconstitucionalidad. Yo no creo que esos recursos de inconstitucionalidad vayan a ser fallados favorablemente y yo estoy seguro de que los recurrentes tampoco esperan eso, pero es una forma de denunciar la falta de independencia del Poder Judicial en el sentido de que el Poder Judicial es interesante ver cómo se la ingenia siempre para justificar lo injustificable como son estas leyes que reprimen los derechos humanos de las personas. Entonces, en primer lugar es para dejar contancia de la falta de independencia del Poder Judicial y otra finalidad podría ser también la de agotar la legislación interna, los recursos internos que hay en el país para poder optar en un futuro a organismos internacionales, ¿verdad? Agotados los recursos internos ya se puede recurrir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Centroamericana de Justicia, que si bien es cierto estos organismos tienen como principio no entrometerse en los asuntos internos de un país, pero en mi opinión, ¿verdad?, y una opinión bien sustentada, cuando hablamos de derechos humanos no estamos hablando de derechos internos de un país, sino porque los derechos humanos son universales, efectivamente la Declaración Universal de Derechos Humanos es universal porque no es propio de cada país, sino que es un estatuto internacional y por lo tanto ahí no hay soberanía, no hay límite para que cualquiera persona o cualquier organismo pueda luchar en defensa de los derechos humanos en cualquier parte del país. Orozco agrega que estas leyes en un nuevo cambio podrían ser derogadas. Pues en la actualidad no, porque lamentablemente, de igual manera como el Poder Judicial no es independiente, también es legislativo. El Poder Legislativo pues no tiene independencia y en estas condiciones es iluso esperar su derogación, pero en un gobierno futuro donde haya un control, una mayoría absoluta parlamentaria, sí se pueden dar los votos necesarios para derogar estas legislaciones. Noticias 12, Darlen Tellez